Y el día de hoy tendremos el compromiso entre Delfín vs Inbabura para jugarse en el estadio jokai de Manta a partir de las 15 horas con 30. Por un lado Delfín llega a esta jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, logrando sumar 3 puntos en condición de visita en la jornada pasada por la Liga Pro al imponerse por 2 a 1 a Independiente del Valle, victoria con la cual sumaron 3 puntos en esta fase 2, en tanto que en la tabla acumula el cuadro Manavita acumula un total de 12 puntos, hasta el momento complicado con la zona del descenso, por lo que el día de hoy deberán sumar para irse alejando de la zona del descenso. Por su parte Inbabura llega a esta jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, cayendo en la jornada pasada por 3 a 1 ante Barcelona Sporting Club, derrota que los terminó ubicando en la parte baja en esta fase 2 de la Liga Pro, en tanto que en la tabla acumula Inbabura acumula un total de 13 puntos. El día de hoy se mide a un rival directo por la permanencia en la primera división de la Liga Pro, por lo que está prohibido perder ante este rival, de lo contrario prácticamente se estaría complicando con el descenso. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy? ¿Será el cuadro Manavita del fin o será Inbabura? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.